...bajando de la capilla de Santagra el 7 de noviembre, viernes, y le quiso contarla a él. Hubiera muerto allá en la católica, no sé. En la buena historia, quien había elegido Isabel la Católica como guardia personal y jefe de la guardia personal, era Íñigo de la Cuadra. Íñigo de la Cuadra, con una torre ahí, en el valle de Sancedo, en el valle de Sancedo, y después, pues, 500 años después, hubo una señora, con mayúsculas, señora, es doña Sofía, su entidad real, que vino y buscando, en Televisión Española, yo quiero que este señor, Íñigo de la Cuadra, haga el primer reportaje de un hijo que tengo que se llama Felipe, que no lo hacen ustedes, 12 años. Felipe, teníais 12 años y era un campamento, que me lo estáis contando, está aquí, y es que no había visto ya esta película de los todos. Gracias a mí, el sitio de André, yo allá, de una lucha. A mí me estoy hablando, de una lucha. Este es el cuento, no hemos contado nunca, ni a televisión, ni a periodistas, ni en mi casa tampoco. Pero de allá, os habléis, no os acordaréis, de Carlos III, que da el nombre a la isla de San Carlos, la isla de Pascua, ahí os empecé a hablar de lo que era América, y cuando hacemos la entrevista que está aquí, a mí lo que me gusta, tenía 12 años, aquí lo que me gusta es investigar física, química, la historia de América, esto lo dicen aquí, y después un deporte, eso sí, la vena. Yo creo que aquí, esto, que no se ha puesto nunca, ojalá se vuelva a repetir, porque yo entonces fui, cuando era co-responsal, director de la televisión, más que aquí mismo, los sábados de los sesenta y tantos. Pero, señor, yo quiero que, por eso, el salino Arana, que era, perdón, me he confundido. Pero no, yo desanfiero, pasaba con esa gracia. Gracias a todos, pasaba con esa gracia. Gracias a todos, por eso, el salino Arana, que era el río Salcedón, que sale del Valle de Salta. Pero lo importante es que se repitió entonces Israela Católica, el niño de la cuadra, y ahora su majestad Arana, Dona Sofía, la primera entrevista que le hicieron en España, 12 años. Y ya venía, pero me gustaría haberla puesto aquí, me la ha sacado, yo quería haberla puesto aquí, muchísimas gracias a Gabriel Borges, que me llamaba, y con lo importante que ha hecho nuestro amigo Garríguez, pero no solamente en Europa, en China, en Japón, él estuvo dirigiendo esa ilusión de la juventud que nos une hoy en día y que cambia el programa tan importante que ha de ser el Mediterráneo ahora, pues es con China, con las orillas al otro lado, y Pango y China. Entonces lo importante es que hoy, dentro de dos o tres días, en Atacama, estuvimos inaugurando un maravilloso telescopio. Pues ahí se reúne con gran esfuerzo su majestad rey en Chile, con peruanos, con el presidente de Colombia, cito Colombia, porque Ricardo Díez, él estuvo en Colombia, me llamó ese año pasado, muy importante, descubrí a América. Y va a estar con el presidente de Colombia, dentro de pocos días, hablando de esa comunidad que son la madre de todos, casas, por ser de las armadas, de todos los países de América. Y está conmigo, me gustaría una luz, si pueden darle, a quien ha creado, porque estamos hablando de juventud, las escuelas para jóvenes marinos del Cuantecóvoc, la maravillosa, que lo vimos en Veracruz, en Barco Escuela de México. Por favor, Juanjo Alonso, buenas tardes, usted conoce, gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, muy importante, almirante de Calao, en Teroga. También hay un señor que no tiene mar, pero yo lo estuve viendo y lo conocí en Bolivia, y tiene unos almirantes de la mar, maravilloso, que es Bolivia. Evo Morales ha pagado ya, quizá aquí, un barco, que se llamará, pues el barco, que no sé dónde lo escuta, lo están construyendo, lo están construyendo, yo creo que dentro de unos meses dirán, Bolivia con su barco, hecho aquí. Y también me ha contado cómo está pagado y cómo están buscando también el barco escuela de Indonesia, que es muy importante porque el Calo, el 11, el 12, el año pasado, se anunció y si vas a festejar el disponimiento de la vuelta, el mundo, y que yo me caí enseguida. Bueno, señor, yo estoy viendo una ocasión de contar. Lo más importante a todos los libros es la entrevista Columino 12. Gracias, señor. Aplausos. 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 Gracias.